Hola a todos, mi nombre es Ángela Reyes, soy artista visual colombiana. En esta oportunidad estoy invitada a ser parte de una exposición virtual bellísima, bueno pues, a la cual voy a participar con dos series. La primera serie se llama Zozobra, es una serie de acrílicos o de pintura sobre madera que tienen como una alusión a los quiebres políticos y socioeconómicos que tiene el país. Un poco como esa parte de lectura sobre la misma palabra en su juego. La Zobra, que es como una palabra que significa algo que queda, que se desecha. Y la Zozobra, como la incertidumbre ante una situación. Entonces, al unir estas dos palabras empieza a haber una lectura un poco irónica, un poco crítica sobre ese momento álgido que vivimos en la pandemia, sobre la duda que tenía un montón de gente sobre el que iba a pasar, que iba a amanecer el día al otro día, esa incertidumbre en torno a la alimentación, la comida, su familia. Digamos que esa sería como la primera pieza. La segunda pieza o serie con la que me voy a presentar se llama La esquina rota. Es un trabajo completamente nuevo. Es un ejercicio que une el espacio arquitectónico y la memoria como forma de espacio también, perdón la redundancia. Es un trabajo netamente autobiográfico, en donde se pretende crear una suerte de nichos o rincones que van llevando una narrativa, una historia muy personal a partir de elementos visuales como patrones geométricos, patrones cerámicos, la esquina, el ángulo. Hay palabras que también van tejiendo como unos textos o unas improntas muy personales. Y pues digamos que de esa reunión de todos los elementos sale esta serie que ustedes van a ver en la exposición. Bueno, vuelvo y repito, mi nombre es Ángela Reyes. Si quieren ver mi trabajo completo, me pueden seguir en redes. En Facebook estoy como Ángela Reyes y en Instagram pueden encontrar mi trabajo como Ángela Reyes-AlpisoArtwork. Gracias.